Mi nombre es Oliver Steyl, director de Praxis Resilient Buildings. En la empresa me encargo del desarrollo estratégico. A nivel técnico trabajo en las certificaciones y consultorías Passive House, en los estudios de simulación termodinámica, análisis hidrotérmico dinámico de condensaciones, cálculos de puente térmico, realizo los ensayos de hermeticidad al aire y blower door y la supervisión en obra Passive House. Tengo un máster en Arquitectura, Medio Ambiente y Energía de la Universidad del Este de Londres, Passive House Designer, titulándome como consultor, para luego en el 2021 pasar a ser certificador Passive House. Me apasiona el trabajo en equipo, la posibilidad de contribuir a que los edificios sean más sostenibles, más confortables y con facturas energéticas súper bajas. Me gusta estar con mi familia, salir a correr, a pasear en bici, a pinchar como DJ y a disfrutar de buenos vinos.